Nuevamente, nuevamente, la Panamericana Norte, exactamente en el sector de la variante, se tiñe de sangre. Esta madrugada se produjo un múltiple choque, protagonizado entre tres buses interprovinciales y un auto particular, dejando como saldo dos fallecidos y 27 heridos. Esto en el kilómetro 66 de la variante del sector de Pasamayo en el distrito de Guaral. En estos momentos, las vías en la variante de Pasamayo se han visto restringidas, por lo que los autos particulares y los vehículos pesados están transitando por la parte baja de Pasamayo. Esto está generando lo que es unas largas colas de vehículos para que puedan pasar lo que es el peaje de Ancón. Repito, la restricción en la variante de Pasamayo se encuentra restringido tanto de sur a norte. Precisar que el móvil del accidente habría ocurrido luego que el conductor de la empresa de transporte Dunas había presentado algunos desperfectos en lo que es en la parte de los neumáticos descendiendo del bus interprovincial y la densa neblina había hecho que el bus interprovincial Flor Móvil colisionara con la parte posterior de este vehículo y prácticamente arrollando al conductor de esta unidad. Luego, minutos, segundos después, llega un tercer vehículo que en un auto particular color negro de placa AUC quien también sufre este accidente, este choque, luego que el conductor también bajara para poder ver la situación y es ahí donde una cuarta unidad, un bus interprovincial, el bus de la empresa América, arrolla a este conductor quien terminó debajo de este vehículo pesado. Dos fallecidos y 27 muertos, perdón, dos fallecidos y 27 heridos es el saldo de este fatal accidente ocurrido en el kilómetro 66 de la variante de Pasamayo en el distrito de Guaral. Todos los heridos han sido trasladados hasta el hospital de Chancay, la mayoría de ellos con golpes leves que ya están siendo dados de alta y el grupo se encuentra en la sala de observación. Esa es la información actualizada la que podemos dar a conocer, María Jesús, desde la provincia de Guaral. Así de lamentar nuevamente, Gerson, en el sentido de que siempre se producen accidentes en esta variante, no es la primera vez, y también el tema de la neblina, la visibilidad afectada, por supuesto, con este tema de la neblina, el frío, las intensas temperaturas que tenemos por este clima, ¿no es cierto? Porque podría señalarse que es una vez más la causa de este accidente. Ya seguramente mayores investigaciones, tendremos más luces de lo que ha pasado aquí en este nuevo accidente, la variante Pasamayo hacia el norte, y esperemos también que sean atendidos debidamente los heridos. Tú lo mencionabas muy bien, han sido trasladados, por supuesto, a los nosocomios más cercanos, y esperemos, pues, recuperación para ellos, ¿no? Gracias por este detalle en vivo a las 9 con 12 con nuestro corresponsal, Gerson Espíritu, en un punto, amigos, que en realidad no es la primera vez que se da este tipo de accidentes.